Bienvenidos a mi canal, soy GamerDen y aquí estamos en un nuevo capítulo de NOT LEVEL LOCKED Bueno chicos, recordad que hicimos el último episodio, creo que ganamos la medalla de blanca, capturamos a Sudobudo y bueno este es el equipo actual ahora mismo que tenemos. Vimos por último creo que a Bill, así que voy a ir directamente si vamos a volver para atrás, debería buscar combates y cosas de esas pero bueno, soy así de chico, cogemos un Munguri rojo, vamos a por el Ibi, si quiero el Ibi y el Ibi va a venir a mi equipo no tengo otra cosa más que decir, bueno decir más, no sé, voy a estar atento pero no sé, ahí a lo mejor en algún vídeo se me ha escuchado como entrecortado y no sé si exactamente por algo que hago mal o algo mientras grabo hago mal, así que no lo sé, vamos a bajar, ah mira un objeto no lo había visto, una hiperpoción guay, eso nos viene genial y bueno vamos por aquí, y bueno en el capítulo anterior realmente fue un día de captura realmente, capturamos muchos Pokémon con el árbol vale, con golpes roca y decir poco más de ello vale, voy a por el Ibi, le quiero, creo que va a ser un estupendo Espeon creo, no Umbreon, hombre Umbreon me vendría bien justamente, para los gimnasia de tipo fantasma, pero creo que es mejor Espeon, además cambia trompita por musculitos para el gimnasio, así que no nos viene mal intentar conseguir a un Espeon que es por amistad y muchas cosas de esas, pero bueno, sé que puede ser un poco de un capítulo, un inicio de capítulo, un poco de relleno porque ya que voy a por un Pokémon y toda la movida y no he peleado prácticamente contra nadie, pero bueno, hoy como objetivo de hoy, el gimnasio olvidaos, no creo que haga el gimnasio así de repente, creo que está al nivel 25 el máximo Pokémon del gimnasio, vale, y los demás, ya no es que el gimnasio no tengo algo súper súper efectivo contra Pokémon de tipo fantasma, o eso creo yo, vale, así que mientras, mientras es a lo que voy, vale a Battlefly le dejo, vale, voy a meter al Ibi, quiero al Ibi, quiero a mi Ibi, mi Ibi querido, que no sé cómo la voy a llamar, o le voy a llamar no sé si es hembra, macho, o qué, pero no está fileando y estar aquí perdiendo 5 minutos para nada, pero creo que sí, que es Don Jalibi, vale y es importante a ver qué naturaleza sale, eso es lo primero, pero bueno, hola bros, haznos un favor y aceptaste Ibi he estado ayudando a alguien a ajustar la conexión Wi-Fi de Nintendo y me lo enviaron sin venir a cuenta alguien tiene que cuidarle y a mí no me gusta salir, ¿Puedes confiar en ti? Sí, sí puedes confiar en mí, bien, sabía que te aceptarías, vamos tú, que sí que vales, bueno, cuento contigo, voy a lo ver, le dimos a Ibi, pues la verdad es que como no tengo ningún mote así pensado, no sé si es hembra o macho, pero bueno, la voy a llamar Eon, Eon me parece ser, recordar que era uno de los nombres que iba a tener Ibi al principio, o algo así, a lo mejor me he confundido, puede que me ha confundido seguramente, estoy peleando, pero bueno, el profesor dice que Ibi puede evolucionar a 7 formas diferentes, vale vamos a ver qué tal nos ha salido este Ibi, y bueno, nuestro amigo Eon, Seria, 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 es neutra, vale, guay, viene bien, es una naturaleza neutra hubiese molado que fuera naturaleza, la mejora, ataque especial, porque si no quiero evolucionar a nuestro amigo Espeon, es lo que me viene bien, vale pero bueno, vamos a ver, vamos a saludarla, a ver lo que nos cuenta, o ver lo que nos dice, parece que está contento, Eon picotea justo en tus pies, vale, así que vamos a llevarlo en primer lugar, vamos a ir leveleándole poco a poco, vale y vamos a hacerle un corte de pela a este Ibi, a verlo con Ibi, bienvenido, yo he dirigido a la peluquería Pokémon, soy el mayor y me hace parte de los dos hermanos Pokémon, puedes poner guapos a tu Pokémon por 500 Pokémon con un buen corte de pelo, tendrán mucho más aspecto y tendrán más cariño, quieres darle un corte de pelo, sí, vale, a quien quiero cortar el pelo, pues a Eon, por qué no, vale, verás lo bien que queda porque se ha vuelto en blanco, no lo sé, ya está, Eon parece contento, es cierto, voy a mirar una cosa, campana de Livio, vale, esto es para mejorar la amistad con el Pokémon, así que viene bien, vale, tenerlo no tengo valles, no, a ver, DPS, envenenamiento, tipo planta, tipo roca, tipo tierra, para nada, en mi entrada nada, no puedo hacer nada, así que vamos a salir de aquí, volvemos a ciudad, iris, no, iris, creo que no, no sé cómo se llamaba la ciudad, ¿cómo se llamaba la ciudad, maldita sea?, no me acuerdo, pero bueno, volvemos y vamos a empezar a dar la vuelta por la ciudad y toda esa movida, que mola cantidad ubi, y a ver si vamos leveleando a este Eevee, que vaya cogiendo amistad con nosotros, hombre, sería clave que aprendiera a mordisco cuando antes, eso lo aseguro, vale, eso lo aseguro, que sería clave que aprendiera a mordisco, porque bueno, a lo mejor con espion no me va a valer mucho, pero siendo un Eevee, un mordisco contra Pokémon Timo Fantasma, viene genial, viene super guay, pero no sé, ya veré, vale, lo que hago y lo que no hago, pero bueno, ya llevamos aquí ya 5 minutos, hemos conseguido un Eevee, que bien, guay, esto lo podría haber hecho a lo mejor el equipo en el episodio pasado, pero me se fue un poco el tiempo y no me dio tiempo, para empezar a hacer ciudad, iris, ya, de ya, pero bueno, ¿dónde voy yo?, ¿dónde voy yo?, por favore, así que vamos, vamos a seguir para arriba, y a ver lo que nos encontramos, y nos sale un Pokémon, que aquí en esta ruta ya hemos capturado, capturamos un, oh, un Bulbis, como un molaje, no me acordaba que salía un Bulbis por aquí, pero bueno, cambiamos al Eevee segundo, y le tiene que destruir, así vamos subiendo de nivel a Eevee también, fuego fat, en serio, en serio, en serio, ¿tiene fuego fat? no sabía que tenía fuego fat, podría ser, casualidad, pero bueno, ataque rápido, no me tiene que hacer nada, lo malo es que me baja el ataque a la mitad, y solo hace un magnitud 6, maldita sea, bueno, casi está derrotado, vale, quemadura, vale, otra magnitud, y adiós, muy buenas, adiós, muy buenas, muy buenas, magnitud 9, ahora la 9, ahora la 9, no podía ser la primera la 9, si hubiera sido la primera la 9, pero bueno, 67, 67, vale, vamos a curar, siento que hay que curar, pero hay que curar chicos, te doy la bienvenida, si, yo también te doy la bienvenida, curamos, vale, dame unos segundos, pam pam pam, vale, nos vamos de aquí, y vamos a empezar a hacer esta ciudad, que ya no me acuerdo como se llama, y acabo de ver el cartelito, ciudad iris, si, era iris, no me he confundido, vale, vamos primero aquí, a donde las chicas kimono, que están siendo atacados, creo, recordad, vaya peñado, ya podríais marcaros una jota, o cualquier cosa más animada, caballero, lamento deciros que vuestras peticiones están fuera de lugar, ¿como? ¿te atreves a llevarle la contraria a este espectador? hace falta que haga una demostración, fíjate bien como hay que mover las caderas, las caderas, jajajaja, están locos estos toleting rocket, están locos, se les van a caer el cielo sobre las cabezas, ¿y tú quién eres? estoy en plena coreografía, vaya soy bros, un entrenador que pasaba por aquí, y estaba bien, no estaba, vale, están toleting rocket soldados, un coffee, puede tener levitación y todo, vale, vamos a cambiar de pokemon, aquí el saco, a ver musculito es imposible, alex o dany, creo va a ser, venga dany, te toco, la caja, vale, 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 un asco eso, creo que va mejor por ataque especial que por ataque físico, así que guay, bien, de un solo golpe, vale, también le sacaba 10 niveles, vale, 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 son 10 niveles, que se le va a hacer, 145, vale, guay, nivel 6 se on, fantástico, solo es un nivel baile, sabe que voy a sobre 2, esto quiere decir que he perdido, ¿no? imagino, te has quedado sin pokemon, esto, te tienes que ir a hacer el pokemon, todo eso, pero yo no soy una perra cualquiera, ahora que caigo, no debería estar perdiendo tiempo aquí, estamos en medio de una misión importante, que piñenme pasar el resto de mis días peleando patatas, mejor las pirodas para ti, a tiempo, vale, 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 siempre trabajo, Lira, ¿qué quieres Lira? mostito mío, a ver qué quiere Lira, hola, soy Lira, ¿cómo estás? Mi padre siempre está diciendo que te convertirás en un entrenador famoso, que vas a ver él, es un boca bocaza, ánimos, siempre te estoy apoyando, hasta pronto, ya te llamaré, bueno, si tú lo dices, vaya, vaya amiga a ver, discúlpeme, vuestro nombre es lo cierto, ha sido un magnífico combate, vuestra destreza a la hora de entrenar pokemon con ternura y dureza al mismo tiempo es admirable, sin duda soy la persona indicada, jiji, olvida esto último, estaba pensando en voz alta, vale, como te digas, ostras, ¿quién me va a hablar? fantástico, pese a dudas has demostrado que no te acordó arda fácilmente, toma esto como muestra de agradecimiento, ha sostenido la MO03, guay, la de Sur, no sé si alguno de mis pokemon podrá aprender Sur, es Sur, un movimiento que te permite avanzar por el agua, vale, gracias, ven, para ser tan joven no lo haces mal, gracias, abuela, es mi oportunidad, ahora podré conocer a la chica Kimon, qué tíos, qué tíos, no puede ser, bueno, a ver por aquí, a ver qué hay más, alguna casa, aquí podríamos capturar pokemon de tipo agua y bueno, también cabezazo, pero bueno, lo voy a dejar para más adelante, así no nos entretenemos tanto, además quiero avanzar un poquito más la historia, vale, está aquí el gimnasio que por ahora en 100% no podríamos entrar, vale, y vamos para arriba, vale, a ver lo que nos cuenta, la torre que había ahí, aquí era mucho más alta, pero en un incendio la destruye, vale, guay, que se la va a hacer, no, torre quemada, aquí sí que va a aparecer el primer pokemon de ruta, pero bueno, ostras, este es Ushin no, me llamo Ushin, estoy tras la pista de un pokemon llamado Suicun, tú eres Bloss, ah, encantado de conocerte, he venido porque dicen que es aquí donde habitas, echarle un vistazo a la sala por abajo de ese agujero, que hay ahí en el suelo, la pista de Suicun, pero en cuanto bajo ahí, corre a esconderse en abrir un cerradón, y mira que lo intento a veces, vale, vamos a hablar con este también, soy Marti, el líder del gimnasio de Ciudad Ciris, ya que mi buen amigo Ushin ha venido en busca de Suicun, he decidido venirme con él a estudiar esta torre, circula una antiga leyenda por Ciudad Ciris, describe a Suicun, Entei y Raikou como Pokémon legendarios, como líder del gimnasio de Ciudad Ciris, es de mi deber de abrir más cosas sobre este tema, vale tío, y bueno, y aquí viene nuestro amigo Plata, oh, eres tú, tú crees que solo puedes venir aquí hasta para atrapar al Pokémon legendario, está demostrando lo que vales, lo tuyo no es ni que palabrería, el Pokémon legendario será solo para mí, y porque juré que sería el mejor entrenador de todos los tiempos, tú tendrías que concentrarte con quedarte en la altura del Team Rocket. Qué tío, qué tío, te he vencido todas las veces que nos hemos visto, bueno, me ha derrotado uno de mis Pokémon, así que hay que tener un poco de respeto, un Ghastly, yo os he caído, un Ghastly, 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 vamos con Dani, creo que va a ser lo mejor, creo, rayo confuso, no juguemos a esto, no juguemos a confundir, vale, es complicado, a ver qué tal, pero bastante complicado, va, te confundiste Dani, no puede ser contigo, no jodas, eso ya sí que es un problema, no te confundas más Dani, Dani, no te confundas más, vale, ya no estás confuso, me encanta que me hagas caso, así vamos a ir hasta el final, vale, guay, menos mal que no me he quedado con, o bueno, se mata el solo creo, sí, y yo, pues, yo sigo, 202, nivel 7 on, vale, guay, aprender algo, nivel 8, vale, bien, dos niveles, guay, ataca arena, vale, guay, estoy haciendo dos, bien, subes a nivel 22, eso está guay del paraguay, y esto no, vale, a ver a quien me saca, Kroggan, a ver, haría, vamos con Ace, supone que debe estar a su nivel, bueno, no sé si debe estar a su nivel, al mismo nivel, pero creo que podrá con él, vamos, invadrueno, cara a susto, bien, falló, Ace, paralízale, machácale, otro invadrueno, cara a susto, vale, me baja la velocidad, vamos, y ahí está, crítico, vamos, Ace, ahí, lo has hecho genial, tío, te lo has cargado, te lo has cargado, tío, lo has hecho, fucking, 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 genial, vamos, 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 es por el dragón, a ver, qué hacía, a ver, sé que no es un gran movimiento, pero a lo mejor, mejor que gruñido es, allí eres horas al rival para reducir mucho su velocidad, bueno, mi Pokémon es muy rápido, pero tampoco es que tenga guarda de defensas, no sé, voy a quitar gruñido, por quitar, bueno, no, no, me quedo con gruñido, tengo otra trueno para bajar la velocidad, si quiere, así que es por a dragón, lo siento, es por a, por a, por a, bueno, es un Zuban, no, impactrueno, impactrueno, debería haber sacado a lo mejor a mi amigo Eeveo para los amigos, pero bueno, hay que ser, hay que ser un poco listo, vale, si no quiero perder Pokémon por aquí, Pokémon por acá, hay que ser un poco listo, man la main, ahora sí, voy a ser listo, voy a sacar a Ion, lo que no sé si sacar a Macho, pues sacar a... Aquilaba, me parece patético que los debilichos no sepan como dejar de resistir, bueno tío, piensa lo que quieras, muy con musculitos, es tipo acero eléctrico, así que un ataque tipo lucha debe de cargarse, por ser situado a cero, vale, what the fuck, un golpe más como ese y me destrozco, adiós, muy buena, bien, musculitos, ahí está, dando el do de pecho, 271, no sube de nivel, 256, vale, guay, vencimos a plata, lo ves, por eso no me gusta enfrentarme a debiluchos, a la mínima de paso, me paso con ellos, que si me pasa yo contigo, no estoy conmigo, que más da, jamás podrías atrapar un Pokémon legendario, eh, no sé si tú lo dices, pero bueno, vamos a ver lo que nos dice Eevee, observa el maltrecho este sitio, y primer Pokémon de ruta que es Iman Esquedul, ratata que ya tenemos, nivel 13, guau, por ahora yo no puedo con este Pokémon, no puedo, no puedo, no puedo, ni a la de 3, menos mal que no utiliza persecución, no sé en qué nivel lo aprendería, o si lo aprendo, por esta generación, pero, golpe roca, y si te he visto no me acuerdo, ratatita, vamos allá, y bien, buen golpe, baja defensa, vale, se la ha podido cargar de un solo golpe, se la ha podido cargar de un solo golpe, quien diría que no, quien dice que sí o que no, pero bueno, seguimos, Alex 22 sube a nivel 9 on, vale, guay, fantástico, y nivel 22 para Alex, eso viene bien, la mayoría de los Pokémon está subiendo a nivel, desenrollar, a ver, es un ataque bastante interesante, pero el problema es que una vez lanzado, es esto, y no tengo para aumentar el desenrollar, no tengo defensa, rizo defensa, así que lo siento, prefiero quedarme con lanzarrocas, un señal de tumba rocas, y va que chulo, bueno, primero para que me derrota, estamos en la misma agencia, vale, lo siento, que me he confundido, vamos con Alex, aunque podría sacar Aids, Aids y alguno, pero bueno, poco energía, golpe roca, no creo que me lo cargue de un solo golpe, creo, a lo mejor sí, de toda esa vez, sí, me lo cargo de un solo golpe, ya era hora de que te lo cargara de un solo golpe, Alex, bien, guay, guay del paraguay, vamos, a ver, salte, quiero curar a mis Pokémon, vale, antes de seguir con esta torre quemada, pero bueno, hay que decir que el gimnasio lo voy a dejar un poco para adelante, seguramente avance en rutas antes de ir al gimnasio este, porque, porque creo que viene bien, viene bien para mi leveleo de entrenamiento de los Pokémon, y bueno, y me lo permiten, no es que diga, es que no puedo avanzar si no hago este gimnasio, es que me permiten levelear, y como ya sabéis, no puedo levelear fuera de cámara, así que, I have my life, o como se diga, vale, pero bueno, se la va a ser, que se la va a ser, que se la va a ser, nosotros continuamos, que todavía nos falta un ratito del episodio, a ver si por lo menos hacemos hoy la torre quemada y la dejamos hecha, pero bueno, ya está parte hecha, vale, vamos a dar una vuelta por ahí arriba, si me dejan, y primer Pokémon de ruta, Zubath, nivel 14, a ver, dejar que lo piense, vale, a ver, capturé un Zubath, vale, era de nivel bajo, este está de nivel alto, creo que le voy a capturar, vale, por los Lores, sé que me puede salir otro Pokémon, me parece que puede salir Poffing, pero le voy a dar como primer válido como Pokémon, primer Pokémon de ruta, y puede ser un gran Pokémon, vale, puede ser un gran 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 Pokémon, vamos con un golpe de cabeza, no creo que se lo cargue, no va por físico tampoco este Pokémon, vale, guay, fantástico, y bueno, le capturo como primer Pokémon de ruta, y me quito esta ruta del medio, porque me pueden salir comfy, pero tampoco es que sea mucho mejor que un Zubath, a ver, pueden ser buenos, puede tener levitación y evitar ataques de tipo tierra, puede tener ataques interno, pero creo que este Zubath puede ser bastante interesante, vale, sé que pierde una ruta más, pero creo que este es un gran Pokémon, vale, le voy a llamar Batman, y punto, porque no tengo ni idea del nombre ponerle, vale, Batman, quien no le guste, pues, que no lo vea, que no lo mire, después lo miraré a ver que naturaleza ha salido, puede ser interesante añadirlo en el equipo, incluso puede ser más interesante que nuestro amigo pajarido, Abe, puedo recordar, no te preocupes en absoluto, nosotros los Comefuegos conocemos mejor que nadie los peligros de las llamas, vale, es un Gómez Fuegos, pero bueno, lo que no he mirado ha sido lo del sur, no sé que, puede ser un problemita eso, que no lo haya mirado, vamos a cambiar, vale, aquí es Racco, vamos con Dani, vamos con Dani, golpe cabeza, vale, voy con golpe cabeza, creo que físicamente hablando es peor que defensivamente especial, bueno, no lo sé, ahora voy a probar un Asquad, a ver que quitaba más, y así hago una cosa o hago otra, así que Asquad para él y toda su familia, vale, este Pokémon es súper especial, más que físicamente, así que espera aprender lanzallamas ya rápidamente, ya, ya, por favor, 195, subimos a nivel 10 a Eon, vale, guay, para guay, guay, otro Koffing, vamos a hacer la misma estrategia, sacamos a Eon, que vaya subiendo a nivel Eon, realmente, aún quiero que esté en el equipo, quiero que sea un Espeon, y creo que puede ser un gran Pokémon para futuros combates un Espeon, realmente, así que guay para guay, lo malo, que necesito, tengo que pensar, capturar un poco un tipo de agua, para tener Sur, sobre todo, no, no te envenenes, vamos a probar el Asquad, antes se lo ha cargado, ahora, no se lo carga tanto como me gustaría, pero se me va a quitar, otra pulsión, vale, hay que decir que Dani para el siguiente, estoy haciéndole a este Pokémon con Dani, pero al siguiente combate voy a sacar a otro que no sea Dani, eso está más claro que el agua, porque está envenenado, así que no me viene para nada bien, que siga perdiendo PS, ya no es porque fuera de cámara me pueda morir, que no muere, sino durante el combate me puede llegar a morir, un golpe crítico suyo, cualquier cosa, un Growlitz, en serio, un Growlitz, bueno, es un comefuegos, pero no me acordaba que sacaban, pensaba que iban a seguir saliendo, saliendo estos cofes, pero bueno, está guay, oh, intimidación, vale, hicimos bien sacar a Eon, tengo un cambio, vamos a sacar a Alex, y un Terremotoro para él y toda su familia, debe valer, vale, así que vamos allá, un Magnitude, no un Terremotoro, vale, un Magnitude, es malicioso, vamos Alex, tú puedes, 7, bien, bien, bien Alex, vas aprendiendo, vas aprendiendo, lo que tienes que hacer siempre en Magnitude, es lo que deberías hacer, no un Magnitude 6, ni Magnitude 5, ni leches, pero bueno, subimos a Eon al nivel de 11, vale, guay, do el Paraguay, 165, y vale, vencimos, gracias por este combate tan ardiente, ganamos 512 P2, vale, vamos a continuar, el envenenamiento no machuca, vale, pero bueno, mientras no voy a ir otra vez a curar, al final, me quedo en el mismo lado, practico mi aliento de fuego en la torre quemada, chicos, no intentéis esto en caso, y volvemos después de publicidad, solo falta el, Darío, Charmeleon, en serio, me ataque un fucking Charmeleon, el problema de Charmeleon, ya no es que sea tipo fort, es que puede tener furia dragón, ese es el problema de Charmeleon, vale, como tenga furia dragón, es un ataque roto, le mato de un golpe o no le mato, furia dragón, como lo sabía, que hago, 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 a ver, me la juego, pero va a ser más rápido que yo, voy a curarme, es que me va a hacer otro, voy a curarme, vale, una vez por lo menos, es que tenía que aguantar dos furia dragones, pero, es que no, no, a ver que hace, pantalla, vale, 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 me vale, me vale, se ha equivocado, la máquina se ha equivocado, la hasa está en mi parte, magnitud, vale, garra rápida, bien, también eso bien, pero que le haces, magnitud 10, toma ya, les, ahí está, el dios de los dieces, vamos, el que no se confunden, cuando le confunden, se pega, que ahora magnitud 10, era lo que tenía que hacer, bien, 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 lo he hecho genial, chicos, vencimos a Darío, wow, cientos, vale, me da igual, pero te vencimos, que se le va a hacer, otro Pokémon más, de ruta, pero ya no vale nada, vale, 3, ahí está, Ratatata, 13, vamos a continuar, seguimos con Neon, cambiamos a Ale, por qué no, por qué no, vamos a continuar con Ale, chicos, seguimos pegando, vale, hay que decir que, bueno, realmente, a lo mejor, en plan de blear, a ver, voy a ir lebleando a todos, porque realmente, lo después, lo de ir, uff, menos mal que no he cambiado, después de, quiero decir, como voy a leblear a todos, y voy a hacer rutas, realmente, a lo mejor Ale no sería el primero indicado para decir, voy a leblearle, porque, porque los ataques que tienen, son físicos, y al ser un Pokémon Timbo Fantasma, pues ya no mola tanto, pero bueno, que usted le va a hacer, vamos a cambiar, Ale de nuevo, por favor, no, persecución, no, 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 no muera, no muera, no muera, no muera, no muera, vale, están tocando la moral, creo que voy a poner un repelente, si tengo repelente, y si no, voy a poner otro Pokémon del primero, y si eso, me lo voy cargando más rápidamente, si no hago cambios, vale, porque los ratatas, al final, son un poco, atontados, así que voy a hacer eso, en cambio, voy a poner otro Pokémon delante, voy a poner a musculitos, que también, hay que decir, que a este tampoco debería darle demasiado, porque, contra este gimnasio, no va a ser mucho, o no debería hacerse mucho, y nos sale otro Pokémon, que será otro ratata, ¿no? Sí, salen más ratatas, musculitos, por favor, acaba con él, un golpe de karate, es todo suyo, venga, hazle, hazle, hazle volar, y bueno, musculitos suben muy rápido de nivel, bueno, a ver, musculitos contra este gimnasio no me va a valer, pero contra, por ejemplo, el gimnasio de Yasmina, sí, a ver, el gimnasio de Yasmina, que es tipo acero, el de tipo lucha, a lo mejor no me vale tanto, como me gustaría, pero, también me puede valer contra el de tipo lucha, pero hay que tener mucho cuidado en el gimnasio de tipo lucha, eso, eso es más claro que el agua, chicos, así que, a ver, vamos, golpe karate, este ratata no tiene que durar, no debería durar, y hasta luego, ratatita, 27 segundos a nivel 22, con musculitos, vale, guay, que quiere aprender, desquite, a ver, a ver, estos ataques de lucha son buenos y son malos, porque la mayoría son para recibir, ataque que produce el doble daño si el enemigo te hierve en el mismo turno, es que no sabría decirte, porque esto es una mierda, porque solo son 22, si lo lleva a 50 niveles más sobre encima, pues, voy a quitarle mientras movimiento sísmico, pero, yo que sé, es que son ataques que hay muchas veces que hay que recibir para doblar el daño, así que no sé si es lo mejor o lo peor, pero bueno, vamos a intentar ver a los pájaros legendarios, para que no me van a dejar un Raticate, un Raticate, guau, huele a evolución, se supone que este Pokémon, cuando me hubiese salido, es, creo que le doy porque por ahora, por lo menos en este tipo de loques, si ya tengo la pre, no le tengo que capturar si no quiero, si quiero capturarle, sí, pero si no, no me, le daría como si un Pokémon que estuviera ya, vale, si lo hubiera capturado, en algún momento estuviera formando de Niqui, vale, que los perritos, coge Raikou, se va, Eintel se va, y Suikun, se va y no se va, se queda mirando, y a ver que le dice este, ¿Has visto eso? Suikun ha salido corriendo como un rayo delante de mis narices, me ha pasado diez últimos años persiguiendo y por fin he podido verlo de cerca, estoy alucinado, de cualquier modo, es evidente que has llamado a la atención de Suikun, los Pokémon legendarios y de la serie suelen acercarse a aquellas personas que consideran los bastante fuertes, la próxima vez haré que des como tú y me acercaré a Suikun con más decisión, bien bro, ya nos veremos, vale, pues nada chicos, voy a ir saliendo de aquí, voy al centro Pokémon, decir que no voy a ir al gimnasio en el siguiente capítulo ni de lejos, voy a hacer las otras, las otras rutas, por lo menos así lo veo yo, vale, lo veo así, y otra persecución, vamos golpeamos, bueno físicamente hay que decir que puede que tenga gran defensita, los musculitos, tengo una gran defensa en musculitos, 372, como veis sube de nivel como nunca, es un poco intercambiado, he subido al veneno, vale, bien, menos mal, el gimnasio en el siguiente capítulo, no creo que lo hagamos, haremos la ruta de la derecha un poco, que me parece que te dan fuerza, y la ruta de la izquierda, intentaremos capturar nuevos Pokémon de ruta, y bueno, todo eso y más, vale, no os puedo decir mucho más, vale, así que curamos, lo dejamos por aquí, y como ya veréis, a ver, por lo menos los primeros gimnasios, van a ser, bueno, los primeros gimnasios, la mayoría de los principios de los gimnasios, porque hasta que no tengo un equipo relativamente preparado, que diga, mato sin tener que buscar soluciones por ahí, no voy a poder hacer nada, vale, pero bueno, por eso quiero levelear, porque a lo mejor con estos Pokémon que llevo ahora en este nivel, a lo mejor puedo vencerles, pero se me complicaría mucho la vida, y como no hay límites de nivel, pues voy a intentar levelearlos, por mi cuenta, en la cámara, y todo eso, vale, así que no me queda mucho más que decir, espero que os haya gustado, si ha sido así, darle un like, compartir el vídeo con vuestros amigos, amiga, zombies, vampiros, familia, fan Pokémon, y bueno, y sobre todo, comentar si queréis mote, vale, así que no me queda mucho más que decir, que nos vemos en el siguiente capítulo, con más y mucho mejor, ¡Adiós!